La información de servicio, esté atento porque los bancos definieron sus horarios de atención presencial en sus diferentes sucursales para esta temporada, especialmente días de Navidad y Año Nuevo. Entidades como Bancolombia, BBVA, Escocia, Banco del Patria, Banco de Bogotá, Banco de Occidente e Itaú anunciaron que prestarán sus servicios presenciales este viernes 24 de diciembre hasta la 1 de la tarde. Mañana solo hasta la 1 de la tarde. El Banco Caja Agraria abrirá hasta las 12 del mediodía. Recuerde que el 25 de diciembre es sábado, pero es festivo y por esta razón ninguna entidad financiera prestará servicios presenciales. Los bancos abrirán de nuevo sus puertas después de Navidad entre el lunes 27 y el jueves 30 de diciembre. No abrirán el 31 y permanecerán cerrados hasta el lunes 3 de enero cuando abrirán sus puertas en los horarios habituales. Importante mencionar que el Banco Agrario que atiende los municipios los domingos tampoco va a abrir sus puertas al público en los fines de semana de Navidad y Año Nuevo de acuerdo con el reporte entregado a Teleantioquia Noticias. ¡Gracias!